Sexto Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana, el evento de ciencia más importante del país, reúne a los estudiantes más brillantes en las áreas de astronomía astrofísica, biología, física, informática, matemática, química, robótica y geografía, del 21 al 25 de octubre en la ciudad de La Paz. La revolución educativa avanza rumbo a la soberanía científica tecnológica.